El Instituto Nicaragüense de Seguridad Social requerirá de al menos 1.600 millones de Córdobas para atender los casos positivos si llegaran a registrarse contagios en el país. De acuerdo con Manuel Ruiz, el INSS deberá utilizar un 20% más de los 8.000 millones de Córdobas que ha destinado en 2018 para la atención médica de sus pensionados y asegurados de darse este escenario. Si el asegurado que está activo, desgraciadamente, es infestado por el coronavirus, él debe de asistir de manera inmediata, según los síntomas que se han explicado, de asistir a su empresa médica previsional. Y este asegurado, desde el momento que pisa el lugar de la empresa médica previsional, va a ser atendido a un 100%, el costo le corresponde asumirlo, a esta empresa médica previsional hospitalización, alimentación, servicios médicos, medicamentos y todo lo que involucre la demanda de prestaciones farmacéuticas por esta enfermedad. Y por otra parte, al INSS le corresponde pagar el subsidio a partir del primer día que la persona quedó hospitalizada. Según las estadísticas del INSS, en Nicaragua existen alrededor de 600.000 personas entre las edades de 60 a 76 años, grupo de alto riesgo ante el coronavirus. De esas 600.000 o 650.000 personas mayores de 60 años de edad, hay aproximadamente unos 180.000 pensionados de vejez. De esos 180.000 pensionados de vejez, hay 130.000 pensionados de vejez que sí tienen derecho a la asistencia médica, pero hay otros 50.000 que no tienen derecho a la asistencia médica. Estos 130.000 pensionados de vejez que tienen derecho a la asistencia médica deben de asistir a su empresa donde están adscritos para que reciban la atención médica, ¿verdad? En las mismas condiciones que la recibe el asegurado, con excepción que al pensionado no se le va a pagar subsidio. Y tomemos en cuenta que en el caso de Nicaragua, debido a la informalidad y debido a la crisis, el nivel de vida de una persona de más de 50 años es relativamente baja. ¿Por qué? Porque tiene menores niveles de ingesta, el nivel en este caso de cuido de la salud es relativamente menor y posiblemente si entra esta enfermedad, esta pandemia, prácticamente no aguantaría la mayor parte de la población que tiene un nivel de vida sumamente deteriorado. Cifras oficiales de 2005 del Instituto Nacional de Información y Desarrollo reflejó que la esperanza de vida promedio de un nicaragüense era de 72 años. En el caso de un hombre, puede llegar hasta vivir los 72 años, mientras la mujer su edad de vida llega a los 76 años. Jimmy Romero, Voz TV.